aunque amaneció encendido aquí a todo el medio y qué es lo que pasa acá no tengo entendido porque no se quejaron que iban a hacerlo ni nada de eso yo lo veo como un acto de fuera de serie porque ante todo una comunidad se va a una huelga tiene que poner una queja ante las autoridades que se van a una queja porque están reclamando algo que les corresponde ¿Usted cree o piensas que esto ha venido por el terreno? eso se me imagina pero que ellos no han puesto ninguna no se han ido a una proteta de irse a una huelga es decir que la hacen de noche así de un corte de proteta a la gente y no sé por qué ¿Cómo le llaman acá? ¿Eh? ¿Cómo le llaman acá? A todo el medio ¿Y el nombre suyo? Aquilino bueno supuestamente me han dicho que esto viene no por la carretera sino por un desalojo que se ha hecho no sé por qué parte por ahí y que parece la persona indignado por la situación pusieron pila de goma ahí en el puente y no se podía llegar todavía ahorita por el humo y el fuego pero parece que se ha sofocado la cosa un poquitito ha bajado y ya los vehículos están transitando ¿Ok? ¿Cómo le llaman a esto aquí? Eh... Villalobos... Villalobos... ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 Gracias.